I'ma make you pump like that Make you pump Que tal amigos, su amigo Marco Antonio Aquino El día de hoy vamos a presentarles Una rutina de entrenamiento de espalda Vamos rumbo al campeonato Nacional selectivo 2022 Y vamos a grabar un poquito Del entrenamiento de espalda que hemos estado trabajando El cual me ha servido bastante a mi Ok, vamos a comenzar Con unas series de dominadas abiertas Ok chicos, es muy Importante que tenemos un control Específico en nuestra fase Excéntrica como nuestra fase Concéntrica con un tiempo de 1-0-1, siempre hay que tener en cuenta Que nuestra técnica es antes Que el peso principalmente Vamos a comenzar Muy bien amigos Ya que abrimos con un poquito de dominadas Para estimular el dorsal ancho Vamos a continuar con los dorsales Vamos a trabajar con un remo sentado en polea Y lo vamos a alterar Con un remo a una mano con mancuerna Vamos a realizar De 3 a 4 series De entre 10 a 12 repeticiones Para un trabajo de dorsales Tenemos que abrir esa espalda ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Muy bien amigos, acabamos de completar la primer biserie, es muy importante que tengan intensidad en sus entrenamientos, de un ejercicio a otro traten de ser el menos descanso posible para bombear toda la sangre al músculo, vamos a pasar a la segunda biserie, vamos a realizar un remo con barra prono para trabajar dorsal y un poquito lumbares y vamos a rematar con pull down con cuerda para terminar de rematar esos dorsales. ¿Quién? ¿Quién? Bueno amigos, como ya vimos, para cualquier categoría vamos a requerir espalda, una espalda amplia, una espalda densa, el día de hoy implementamos un poquito de dorsales, lumbares, parte baja de la espalda, esto es lo que a mi me ha funcionado, yo no digo que tu la hagas, puedes intentarla y conforme a tu cuerpo ir haciendo variaciones. Esto fue un poquito de espalda por su amigo Marco Antonio Aquino, Mister México 2020. Gracias por ver el video.